Habitantes de Tampico Alto, automovilistas y visitantes se han mostrado gratamente sorprendidos con la instalación de un arco de bienvenida en la carretera 180 Tramotuxpan-Tampico a la altura del poblado Llano de Bustos, pues con ello se da un importante paso en la promoción turística, económica y comercial del heroico municipio. Gracias a las gestiones de Adrián Domínguez Rangel, hecha desde hace dos años ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se logró concretar un proyecto con visión y alcance regional. Al respecto, Domínguez Rangel expresó su satisfacción al ver que Tampico Alto sigue creciendo en todos los órdenes por lo que se requiere que todos apliquen su mayor esfuerzo, pues dijo, son pocas las oportunidades de trabajo y siempre hay alguien dispuesto a ocupar el lugar que por ahora tienen. Asimismo agradeció a la gente que confió en él, a la que continúa apoyando el trabajo y esfuerzo que hace para mejorar al municipio. En concreto, noticias.